El más resonante de las últimas horas, policial, contame. Exacto, ocurrió en la localidad del Dorado, se registró alrededor de las 22 horas del día miércoles cuando algunos vecinos del kilómetro 8 de esa localidad llamaban a la policía por olores neosebundo que provenían de la casa de dos vecinos muy conocidos de la zona, de ese kilómetro 8. Se denunciaba y la policía llegaba a este lugar y se encontraba con esa escena que generaba pánico primero en el barrio y luego en toda la localidad del Dorado, porque se encontró a dos personas ambos mayores de edad, un hombre y una mujer, una pareja sin vida, aparentemente y según comentaron fuentes policiales el hecho habría ocurrido entre el domingo y el lunes y el estado de los restos empezaron a descomponerse. Ramona Gómez, de 52 años, y Félix Teixeira, de 51, fueron las víctimas que fueron encontradas sin vida en su vivienda. Varios golpes en todo el cuerpo, hay varias hipótesis, por un lado se dice que puede ser un hierro con el cual les golpearon, otros dicen que era una bolsa con ladrillos que estaba también cerca del hallazgo que hizo la policía de la provincia. El móvil de este hecho, ¿por qué los mataron? Bueno, aparentemente una suma de dinero que desapareció, suma de dinero que habían tenido, habían cobrado por jubilaciones hacía pocos días, bueno, alguien tenía la información, ingresaron a la vivienda, le robaron el dinero que tenían y terminaron con su vida golpeándolos brutalmente en el kilómetro 8 de la localidad. Se habla de 4.000 pesos, ¿no? Se habla de 4.000 pesos, es la suma que habían cobrado como retroactivo por una jubilación ambas personas y se estima, y según estiman los investigadores, más de dos personas habrían actuado en la vida de estas dos.